Buenos días, me llamo José Ulloa, soy el gerente de Soporte y Soluciones Energéticas. Bueno, ante la pregunta que me han formulado, si fui asesorado cuando empecé mi negocio, hace siete años cuando empecé, entonces no estaba ni asesorado ni sabía lo que sea ahora, después de tantos años. ¿Qué es lo que me llevó a empezar? Pues realmente fue, primeramente, la fuerza de tirar para adelante, emprender algo que sabemos que hay mucha competencia en muchas empresas como la que tengo ahora, pero realmente lo que sí me llevó a empezar fue las ganas de emprender. También es verdad que he contado con apoyo de tanto las compañías con las que trabajo actualmente como además de mi equipo de trabajo, que es yo creo que el 50% de las fuerzas con las que empecé a trabajar. También he recibido apoyo aquí en AGE, la verdad es que tanto fiscalmente como laboralmente me están ayudando, además de tener una gestoria que realmente me ayuda a que todas las cosas vayan bien. Al final es un cúmulo de motivos por los que hay que emprender y empezar un proyecto nuevo. ¡Gracias!